Híjole, pues me lo daría, sí, claro. Claro, depende de muchas de las circunstancias. Sé que el fútbol no es una guerra, pero hay muchas circunstancias alrededor de un jugador. El jugador es una persona y se tiene que dejar decidir, dejar sentirse bien. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto. Héctor Herrera. Héctor Herrera parece que termina su contrato ahora con Porto y está por renovar con un club. Viene a selección, selecciona. El club con el que iba a renovar no lo quiere. El Porto no lo quiere renovar. ¿Y selección lo va a mantener? No, el jugador también tiene que ver por sus intereses. Entonces, creo que es válido, depende de las circunstancias. José Luis Higuera ayer justo decía esto de que el fútbol no es una guerra precisamente y que es parte de un espectáculo. Dijo que era como un circo, pero... Bueno, refiriéndose más bien a circo como un espectáculo, como ir al cine, como entretenimiento. Es así, ¿no? El fútbol, tú lo ves de esa parte también de que la gente se tiene que divertir, no sufrirlo, ¿no? Claro, claro. Porque luego mucha gente la está sufriendo con que te hayas venido para acá. Mucha gente de América te cataloga de que judas y que no sé qué. Al final, pues entretente y ve a los delanteros que ya tienes. Es que muchas veces vemos lo que hay afuera. Muchas veces juzgamos a los que están tomando decisiones y nosotros no somos capaces de tomar decisiones. No somos capaces de movernos. Entonces, si no estamos a gusto en un lugar, permitimos que nos pase de todo y seguir aguantando. Entonces, realmente creo que tenemos que ver más en lo personal, en qué decisiones estoy tomando para mejorar los lugares a los que vas. Entonces, te digo, yo voy muy agradecido de América porque creo que hice las cosas bien. Di mi máximo esfuerzo siempre que estuve en la cancha, en cada entrenamiento, fuera de los entrenamientos. Trataba de hablar con los chicos, hablar con los jóvenes que pudían subir. Y muchos de ellos me escribieron, muchos de ellos me escribieron para agradecerme. Entonces, eso es más satisfactorio para mí, que una persona, que alguien de los aficionados que no sabe todo lo que involucra el ser un futbolista, me diga estas cosas. Realmente, me voy más con lo positivo que me ha dejado esta situación, los amigos que me ha dejado. Entonces, y no con esto quiero decir que estoy desagradecido con la afición. O sea, soy muy agradecido porque siempre me apoyaron desde que llegué. Entonces, hay momentos en los que tienes que cambiar. O sea, por tu bien, por el de tu familia. Y creo que esté valiente también hacerlo, ¿no? O sea, entonces, estoy muy tranquilo con la decisión que tomé. Estoy muy agradecido con la institución de América, con la gente que siempre me apoyó y que hasta la fecha me sigue mandando muchos mensajes de agradecimiento y deseándome que me vaya muy bien acá. Muchos americanistas lo han hecho. Entonces, realmente no veo por qué enfocarme en lo negativo. Es parte del show, al final. Sí. En cierto sentido, lo ves. Oye, finalmente, Oribe, ¿viste el tuit de Cristian Martín? O ya sabes que Cristian siempre te ha querido mucho, ¿no? Cásate conmigo, Oribe, yo te amo y tal. Y ahora escribió él, te vuelvo a amar, Oribe. ¿Qué piensas al respecto? Nada. De tu relación personal con Cristian Martín. Mira, a Cristian lo he visto una o dos veces y he tenido presencia de saludarlo. Y le agradezco realmente mucho el apoyo que siempre me ha dado. No he tenido el placer de conversar a fondo con él, pero le agradezco todo lo positivo que me ha dicho. Entonces, no queda más que agradecerle. El amor nunca se perdió, Oribe. Que no pierda el amor por ti, ¿no? Pues al final de cuentas... Mira, cada uno puede amar a quien le dé su gana y nada más. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muy amable y mucha suerte aquí en Guadalajara. Gracias.